Y aquí las glosas de hoy. Del accidente en el Bayview en el que murió una persona, aquí muchos deben explicaciones. Empezando por la empresa. ¿Con qué estándares construyó? ¿Cómo no puso ni un solo refuerzo? Y del otro lado, ¿quién supervisó y quién dio los permisos? La primera vez que ocurrió un accidente así señalamos a las autoridades y a la empresa. Desde la segunda, es responsabilidad nuestra exigir que las cosas se hagan bien. En el 2018 prometieron una inspección general. Queda muy claro que no la hicieron. Bien, ¿cuántos edificios no estarán igual? Desde hoy se puede hacer ejercicios a la hora de la cédula, máximo a un kilómetro y con mascarilla. Qué bueno que se pueda hacer ya, pero ¿cómo van a verificar lo de kilómetro? Además, hay horarios perversos con el sol que con mascarilla pueden acabar mal. No pueden poner, por ejemplo, de 5 a 10 de la mañana donde nadie va a salir a socializar. Las medidas deben levantarse, pero con sentido común. El ministro del Mida, mayor de 60 años, estuvo con productores y asesores en una misa celebrada por Monseñor Ulloa. Ayer, cuarentena total. ¿Aquí las medidas son solo para los más bobos o qué? Y la decisión de la Corte de prorrogar la suspensión de términos dilatará los casos y hará que se acumulen todavía más por el cerro de recursos que recibirán. No podían instalar sistemas de seguridad y arrancar como el resto del mundo. O sea, tuvieron tiempo para prepararse. ¿Ahora es que van a pensar en esto? Da pena tanta ineficiencia junta. ¿Y los amparos contra el gobierno, como para cuándo los piensan resolver? El Hospital Modular vuelve a probar que lo que mal empieza, mal termina y que si piensas, mal acertarás. Sabonje tiene demasiadas preguntas sin responder, tantas como las veces que se le han hecho y las ignora. ¿En base a qué criterio se invitó a tres empresas de a dedo, aun cuando dos no tenían experiencia en construcción modular y una tenía vínculos con ellos? ¿Cómo esas empresas sabían cuatro días antes del anuncio del proyecto que debían presentar? ¿Por qué se niegan a subir los costos totales si en teoría no hubo sobreprecios? ¿Por qué no los suben en Panamá en obras? ¿Por qué el metro cuadrado es más caro que el del Hospital del Niño, que es mucho más completo? ¿Por qué sigue pendiente la inspección técnica? ¿A qué se deben los incumplimientos en el sistema de aire, de aislamiento y contra incendios? ¿Dónde está el director administrativo? ¿Por qué Sabonje dice que el hospital es nivel 3 y Turner dice que es nivel 2? ¿Por qué si Sabonje dice que costó 4 millones de equiparlo, Turner dice que no tiene idea? ¿Por qué no contaron que se rechazó una donación? ¿Por qué si este hospital ya no es necesario, van a ser dos más? Esas preguntas necesitan una respuesta clara, sin arandelas ni hierbas aromáticas. No pueden seguir perdiendo credibilidad a esta velocidad. Y no ayuda para nada a la claridad que necesitamos ver a Turner defender las compras, incluyendo los ventiladores injustificables, las mascarillas y el gel. O sea, la ministra con más credibilidad justificando compras con posibles sobreprecios que siguen sin aclarar y agradeciendo a Carrizo con quien se peleó justo por las compras. No sé si estaba lavándoles la cara, si esto forma parte del acuerdo entre Carrizo y Pedro Miguel de que Carrizo no corre en el PRD esta vez a cambio de que Pedro baje los ataques. O si fue curándose en salud de ella, pero en cualquier caso me dio pena verla en ese papel. Porque aunque no haya sido su iniciativa, se prestó y se quemó. ¿Cómo va a defender lo que ella misma nos hizo ver que estaba mal? ¿O no la vimos decir que tenía chats de proponentes para los ventiladores? ¿Y las mascarillas y los guantes que el propio Minsa rechazó? Y que diga quiénes son los asesores que aprobaron las compras en el Minsa, porque los que conocemos la rechazaron. Y ministra, si le pasaron la papa caliente a usted, pues tocará exigirle a usted que suba la información de suma la responsabilidad que tenían los otros. No importa a quién pongan a dar la cara, si no publican toda la información, nada va a mejorar. Otra que debe rendir cuentas es Samira Gossainer, de las visas y de por qué le dio dos contratos a TKL, empresa de la cual ella fue agente residente. Empresas que también contactaron para el hospital. Por donde uno se asome, huele mal. Y justo ahora anuncian que ya no habrá conferencia diaria, sino comunicados y eventualmente mensajes grabados. Me alegro porque ya eso se volvió una sinfonía de autobombos. Pero, ¿y las preguntas a dónde se pueden hacer ahora? ¿O ahora es que resultan más inconvenientes que nunca? Después no se quejen de la desinformación. Y hablando de eso, se disparó el call center. El mismo que la vez pasada se activó por los pailazos. ¿Y quién sale a defender al gobierno? Nada menos que Jimmy Papadimitri. ¿Cómo irán sus casos? 16 millones de saludos desde Andorra. ¿Y qué tal Gerardo Solís hablando bellezas del Lau por entregar los estados financieros? ¿Cómo felicitarlos si además de ser su trabajo, lo está entregando en mayo? El Seguro Social tiene el fideicomiso en el Banco Nacional y no puede usarlo sin entregar los estados financieros. Ahora que necesita la plata, sí es buen momento para presentarlo, ¿no? Y para colmo, lo felicitan. Y hablando del seguro, compraron 20 mil libras de ñame baboso por un dólar cincuenta la libra, cuando al de tal cuesta 90 centavos. Ellos, al por mayor, están pagando casi el doble. ¿Y cómo para qué necesita el Seguro Social 20 mil libras de ñame? Eso es mucho ñame junto para donde uno voltea y goles. Según el secretario de Comunicación del Estado, el gobierno no ha pagado aún por los hoteles hospitales. ¿A quién le creemos a él? O a Daquilia Coppulos, que dijo que les estaban pagando de 10 a 15 dólares por habitación. Y de nuevo, esto no está en Panamá Compra, pero igual debemos confiar, ¿no? Cortizo sancionó la ley de descentralización con el mismo formato de la moratoria para mostrar, como esa vez, apoyo político. Apenas la semana pasada, los representantes y alcaldes se opusieron al levantamiento de la ley seca. Y esos acuerdos no salen gratis. ¿Cómo van a supervisar que no usen la plata en subirse el salario, como ya lo hicieron? Ojalá la ley venga amarrada a fiscalización. Si no, solamente habrán oficializado malas prácticas. Y, presidente, cero distancia física ese día. ¿Cómo le explicamos que necesitamos que ahora más que nunca se cuide? Y los saluditos van para los que se quejan porque extendieron la prohibición de vuelos. Los mismos que pidieron, pese a la posición de los expertos, cerrar los aeropuertos al principio. Un saludo positivo para los que se han quedado sin trabajo y, entendiendo que crisis es oportunidad, están poniéndose creativos para ver cómo salen adelante. Y otro saludito positivo porque, según Moody's, Panamá será el país más rico de América Latina en el 2021. Imagínense dónde estaríamos si usaran bien nuestra plata. Estas fueron nuestras glosas de hoy.